suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espíritu love vamos a estar viendo qué bendición viene en el mes de agosto para ti qué cosas buenas trae el mes para ti que necesitas saber vamos a ver el final de la lectura los números de la suerte por si acaso te interesa esa área vamos también a ver qué numerología te acompaña en tu lectura y vamos a ver las runas que te acompañan en tu lectura aparte del arcángel miguel que otro arcángel te acompaña en el mes de agosto de guía de amor o qué consejo tiene para ti y vamos a estar viendo al final de la lectura las preguntas que siempre contestamos en los vídeos en los comentarios que dejan por favor si estás viendo este mensaje es porque necesitas escucharlo y esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo si tienes una pregunta o algo que te inquiete por favor déjalo en los comentarios si sabes que tu pregunta no es contestada porque se dejan el vídeo próximo y por favor repítela y ponlo contestada al lado tienes que repetir la pregunta porque no vuelvo atrás a ver las demás preguntas son muchísimas personas también se hace lo que se puede con mucho cariño para ayudar y muchas bendiciones y muchas gracias acuérdate de participar en nuestra lectura gratis de parte de nuestro amado arcángel miguel que se anuncia al final de cada mes él siempre escoge tres cuatro y cinco ganadores de lectura gratis del canal sólo tienes que seguirnos y dejar en el link que está ahí y seguir las instrucciones muchísimas bendiciones y muchísimas gracias y sin más preámbulos nuevamente vamos a ver qué pasa con tu signo en el mes de agosto sagitario muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos sagitario vamos a ver las bendiciones del mes de agosto para ti qué cosas buenas te trae el mes de agosto qué puedes esperar vamos a mirar qué arcángel te acompaña en el mes de agosto sagitario con nuestro arcángel miguel te acompaña el arcángel ariel el arcángel ariel quiere que abras tus alas que no te aferres a nada a nadie y que sepas que tú vas a levantar tu propio vuelo que vas a salir adelante le puedes encender una luz blanca o morada al arcángel ariel te puede ayudar en liberación te puede ayudar también en que te vaya bien en tus planes te puede ayudar en tomar decisiones claras saber hacia dónde te diriges en la numerología de tu lectura te acompaña el número 12 sagitario es posible que tú tengas algún tipo de final conclusión de muchas cosas y también que cierres un capítulo de tu vida algunos de ustedes está saliendo de algún tipo de karma personal o familiar y veo como que están alejándose de cosas que han sido muy pesadas la runa que te acompaña te acompaña esta runa esta runa parece un pececito pero también determina la era de piscis que ya prácticamente pasó pero también determina dinero dinero abundancia esta runa se llama Otala y es para herencias coincidencialmente estamos hablando de cerrar karmas familiares lo cual también son herencias pero esto puede ser herencia monetaria recibir herencia monetaria o espiritual lo cual indica situaciones psíquicas heredar algún tipo de poder psíquico de habilidad psíquica de parte de un familiar estar cerca de nuestro señor jesucristo tener algún tipo de tierra propiedad o casa o poder manifestarla en el mes de agosto en el mes de agosto te veo avanzando me dicen lucha por cumplir tus sueños va a haber algún tipo de celebración para alguno de ustedes algo que tiene que ver con una casa una propiedad puede ser que te inviten a un matrimonio o seas tú que tengas algo que tenga que ver con un matrimonio si tienes tu hogar puede ser que ustedes celebren se sientan mejor más abundante el 11-11 también con el 4 de bastones indica mucha unión de almas gemelas aquí veo una situación donde hay problemas que se van a resolver veo que en el mes de agosto conflictos es posible que se presenten y vienen muchísimos cambios para ti sagitario mucho aprendizaje en cuanto al aprendizaje que llega te va a dar como una epifanía vas a ver las cosas más claras veo una situación donde alguno de ustedes va a recibir una propuesta una oportunidad y alguno de ustedes una beca o algo que tú querías puede ser que sea un buen mes para aumentos de sueldo o algo que tenga que ver con más dinero entrando a ti ya que tenemos abundancia y eso ir hacia donde quieres ir empiezas con una energía sagitariana con el soldado de bastones y tienes mucha energía de sagitario celebración abundancia situaciones de estar en paz con la familia o de hacer las paces con un familiar veo que hay un problema que se va a resolver puede ser que hayas tenido algún tipo de drama con una persona te hayas sentido solo o hayas sentido que alguien te ignoró te dio la espalda eso va a cambiar también veo como que va a haber algún tipo de paciencia alrededor tuyo cuidado con tus gastos el dinero lo veo más medido a pesar de que tienes buena suerte y fluidez veo más medido aquí hay una situación donde el arcángel Miguel te va a ayudar a dejar de tu vida lo que no te sirve o lo que no es para ti si alguien provoca una discusión porque veo aquí algún tipo de conflicto tú por favor simplemente aléjate aquí veo que es posible que todo te des cuenta que todo pasa por una razón veo que algunos de ustedes pasaron por un momento de nostalgia un poco apretado o se han sentido ansiosos o se han sentido solos me dicen y las cosas llegan si has sentido que hay competencia gente en tu contra es como que van a limpiarse esas aguas y veo un aprendizaje aquí para ti muy interesantes energías de crecimiento Sagitario de 78 cartas hay 4 o 5 y tú tienes los 4 o 5 aquí eso es un gran cambio pero también conflictos toma en cuenta lo que dices toma en cuenta y no tomar muy personal lo que te dicen para que evites algún tipo de alboroto o conflicto en el mes de agosto aquí veo una decisión en el área del amor de avance alguno de ustedes puede ser que conozca a una persona donde haya mucha satisfacción puede ser que esta persona no viva cerca para otros de ustedes veo más amor propio veo también que te pasa algo que tú te sientes muy contento en el mes de agosto hay avances de una oración escuchada esto puede ser para cosas que tienen que ver con viajes o documentos pero también veo una situación donde un hijo se disculpa con una madre si tienes un conflicto con uno de tus hijos o pasa algo que veo aquí algún tipo de conflicto es muy posible que tú recibas una disculpa aquí veo que alguien del pasado regresa a tu vida puede ser una comunicación de un hola como estás también puede ser una invitación puede ser una persona donde hay mucho cariño de por medio un amor del pasado para alguno de ustedes veo que vas a tener energías de atraer dinero y estar estable te piden que crees una fuente de ahorro o que pagues algo si lo debes como que viene esa ayuda a ti veo avances y transformación alguno de ustedes simplemente deja algo detrás vas a saber de una persona que le pasa un accidente en el mes de agosto puede ser que hay algún choque de vehículos o algo así o tú veas en la televisión algo impactante acerca de un accidente de vehículos donde hay una fatalidad es posible también que haya algo cercano en esto si tú tuviste un accidente en tu vehículo y estás esperando que el seguro te dé el dinero parece que te lo va a dar veo que alguno de ustedes perdieron un familiar puede ser una persona joven veo como una situación donde alguno de ustedes está confundido acerca de me voy o me quedo de un sitio y vas a tomar esa decisión veo que se aclara muchas cosas para ti en el mes de agosto veo que aprendes una lección karmática alguno de ustedes puede ser que haya tenido un lazo karmático o haya pasado por un karma bastante fuerte no me sorprende esta situación porque tienes el número 12 donde dedicas cierre de karmas o rompimiento de karmas o trabajar en eso trabajar en ti puede ser que sales de algún tipo de periodo de depresión, de dolor alguno de ustedes puede ser que le deprime el ver a alguien como destruyendo su propia vida con algún tipo de adicción aquí veo avances que vienen hacia ti sagitario, los signos que te acompañan hasta ahora y es el signo de cáncer el signo de leo el signo de aries, escorpión el signo de piscis, capricornio acuarios y el signo de tauro por si estás lidiando con uno de esos signos en el mes de agosto veo que puede ser que tengas una tentación o que alguien tenga una prueba para ti o tú pases por un periodo de prueba cuando pase este periodo o si ya estás pasando por un periodo de pruebas en tu vida viene como algún tipo de fortuna hacia ti en el mes de agosto veo que hay una situación donde tienes que ponerle atención a tu salud prestarle mucha atención a tu salud para algunos de ustedes es emocional muy emocionales veo altos y bajos emocionales veo buena fortuna, buena suerte hay una energía de felicidad que va a llegarte parece que pasaste por un periodo muy drenante sagitario, aquí veo como que hay una situación donde tú no vas a echar para atrás en una decisión que vas a tomar y te veo también decidiendo algo con respecto a tu vida personal es como cambios que quieres hacer para mejor me dicen que es para mejor veo que vas a tener una reunión que parece que va a ser importante esto va a ser algo que tiene que ver con negocios o algo así propuestas veo que va a haber una situación de deseo o alguien va a querer expresarte su deseo hacia ti veo a alguno de ustedes enfocados o pensando en mudarse o hacer un cambio en su casa también es posible que alguien compre su casa porque veo celebración en una casa y te veo esperando una persona y esta persona viene hacia ti si estás a distancia con alguien esta persona viene hacia ti si has tenido diferencias con tu pareja y quiere solución o quiere un diálogo parece que va a haber algún tipo de diálogo claro está, no todo el mundo quiere eso porque veo que hay alguno de ustedes que está lidiando con una persona donde hay mucha soberbia pero esto es cuando el caso es diferente aquí veo que tienes que mantener las esperanzas altas es posible que una amistad te pida un consejo veo que lo va a valorar bastante Sagitario tienes energías de que tú vas a empezar a tener mejores oportunidades te piden que tomes decisiones claras que sepas hacia dónde vas puede ser que pases una noche romántica o un viaje con tu pareja para alguno de ustedes parece que van a hacer un viaje o una cita importante muchas pruebas has pasado o estás pasando o algo así y como vi todos esos cinco cuidado con opresión en el área de trabajo o abuso de alguna forma o otra una persona que te dice una cosa por otra sentirte burlado de alguna manera yo veo que hay como una situación del cual tú vas a pasar me dicen todas esas pruebas se van a alejar y tú avanzas va a llegarte como una puerta que se va a abrir para ti para que sepas qué hacer en el mes de agosto viene algún tipo de cornicopia lo que es abundancia abundancia para los sagitarianos es algo por lo cual tú has luchado no es algo que te ha venido fácil también es posible que tú estés luchando o peleando con una persona por una herencia o un dinero o algo así y veo que vas a tener como algún tipo de opinión o veredicto hacia tu favor te veo cuidando tu corazón y veo una persona que quiere ofrecerte más que amistad para alguno de ustedes alguien que piensa mucho en ti veo que hay un contrato que viene hacia ti o una oportunidad que sostiene dinero en el mes de agosto tienes una comunicación importante en cuanto a fluidez y en cuanto a algo espiritual esta comunicación puede ser con una persona fallecida un sueño también puede ser algo muy vivido que tú veas o escuches de algo espiritual aquí veo que vas a reconstruir tu vida alguno de ustedes ha sentido que su vida está fragmentada o tiene muchos obstáculos lo cual me dicen que lo vas a lo vas a vencer recuerda que el arcángel Ariel y el arcángel Miguel te quieren ayudar a que despliegues tus alas a que avances y a protegerte también veo que tienes que relajarte alguno de ustedes está pasando por tensión en su relación amorosa relajarte que viene romance o que las cosas se van a solucionar para los que no están en proceso de divorcio esto es alguien que tiene por ser una disputa o una diferencia o te pone nervioso una decisión que tu pareja vaya a tomar yo veo que las cosas van a ir bien aquí veo sagitario que hay muchas cosas que han estado atrasadas más en el área de tu casa y tus planes pero me dicen vamos a solucionarlo también veo mucho mucho valor en ti como persona es posible que alguien empiece a valorar lo mucho que haces y veo que eso te va a ayudar a sentirte satisfecho y contento te veo tomando un acto de fe o haciendo algo diferente para alguno de ustedes es posible es posible que sea una buena temporada de arriesgarse algo que tiene que ver con un nuevo empleo o tener una fuente extra de dinero también arriesgarte a trabajar desde casa hay algo como que va a empezar después como a finales del mes que va a empezar para darte más dinero aquí veo que te has sentido perdido te has sentido como que algo te falta y tú estás tratando de ver hacia dónde vas a ir o que una puerta se te abra o que se solucione algo que te agobia veo que eso va a suceder porque tu yo interno va como a tratar de contactarte también tú vas a salir como de algún tipo de duda es posible que alguno de ustedes tenga miedo de dejar un empleo por sus hijos o por su familia y veo que viene una oportunidad donde tú vas a poder hacer esto y te vas a sentir con un gran alivio sagitario energías de pide ayuda y la vas a recibir ayuda angelical me gusta mucho porque es lo que te está diciendo el arcángel Ariel y el arcángel Miguel los ángeles están aquí para ti nosotros estamos aquí para ti veo que te has sentido apretado estancado en el área financiera o paralizado me dicen ahora las cosas van a fluir para algunos de ustedes una relación se estancó y ahora se va a definir tú vas a saber exactamente si vas o si te vas o te quedas aquí veo que vas a ver con claridad una puerta que se abre una manifestación que llega y como algún tipo de situación donde tú te sientes como que puedes respirar alguno de ustedes ha tenido problemas de nerviosismo ansiedad del estómago puede ser también que tengas dolores fuertes de cabeza yo veo que va a haber algún tipo de alivio para ti sagitario me dicen toma acción y sé feliz lo que indica que hay una decisión que vas a tomar en esas áreas o hay alguien que quiere realmente ser feliz contigo veo que si estás esperando una comunicación o alguien esta persona viene a ti y veo como mucha fluidez en tu vida me dicen por fin sagitario por fin ahora mismo son las 11 y 11 lo cual no es coincidencia me gusta mucho las sincronizaciones y más cuando acaban de decir esto mucha protección para ti en el mes de agosto y transformación es posible no como te digo dice el arcángel diciéndoselo es posible que tú tengas un gran momento donde te sientas acorralado en el mes de agosto porque veo como que alguien lo están empujando a hacer algo esto puede ser a salir de una situación personal o irte de un trabajo de repente o mudarte hay un gran cambio que viene a ti y es posible que tú sientas yo no tengo ninguna otra opción o no me dieron alternativa algo que tú vas a hacer lo bueno de esto es que la transformación te va a llevar a la verdad y te va a dar como una gran alegría como que algo muy bueno va a pasar después de un momento de un escucho un trago amargo para alguno de ustedes puede ser una gran pérdida y tú te sientas muy mal o ya te pasó que perdiste a alguien que te impactó mucho y ahora viene la luz porque en el mes de agosto el cambio va a ser eminente el cambio que viene a ti me dicen que hay cambios en el área del amor lo que se niega se transforma me dicen hay verdades que salen a la luz y déjate llevar en el medio de la adversidad recuerda que el arcángel Miguel y el arcángel Ariel te llevan y vas a aprender algo nuevo parece que alguno de ustedes va a aprender algo nuevo esto puede ser algo técnico también veo una situación de mucha alegría en ti como que vas a celebrar de por fin me soltaron como cuando uno lo sueltan que lo tienen atado veo que tú vas a empezar a ver exactamente a dónde te están llevando puede ser que hayas estado camineando a ciegas hace mucho tiempo me dicen que no caigas en tentaciones esto puede ser tentación de no agredir a alguien esto puede ser también de mandar a una persona a volar de repente que te esté provocando también puede ser una tentación de una persona que tú sabes que no te conviene que te da mala suerte y te están viendo a ver si vuelves a lo mismo para eso ataja bendiciones me dicen ten fe y mantente humilde las señales te están guiando algunos de ustedes pueden ser que le den una probada de éxito para ver cómo actúa y para darte más veo que viene algo muy bueno en el área financiera lo que indica documentos cosas que tienen que ver con herencias familiares o situaciones donde tú vas a elevarte energías de que algunos de ustedes pasaron o están pasando por un proceso de divorcio o estás dando tiempo para ver si te divorcias o no veo que vas con cuidado puede ser que tú sientas que alguien te miente y tú o descubres una mentira y te mudas algunos de ustedes dudan de la sexualidad de su pareja y yo veo como que hay una situación que tú te vas a dar cuenta o alguien te hace perder como el tiempo me dicen tú vas a tener lo que tú quieres pero vas a estar en claridad que veo como algún tipo de decisión en un triángulo amoroso y te veo creciendo espiritualmente alguno de ustedes va a ver un regalo espiritual para ti y para tu persona o lo van a desatar de una maldad que le hicieron y va a volver como la la reintegración es posible que alguien también te haya hecho una maldad y se va a desatar porque veo como una gran liberación para ti hay una situación donde alguno de ustedes va a tener como algún tipo de golpe donde la suerte va a estar contigo pasas una prueba o pasas algo también tienes un hijo que va a pasar un examen y va a ser aceptado algo donde quiere entrar esto puede ser una universidad o puede ser una situación de mejor puesto y veo también que hay cosas que reveladas para ti para que tú encuentres claridad algo que esperabas hace mucho tiempo se revela hacia los sagitarianos y me dicen que hay una persona que se molesta porque te ve sonriendo y triunfando pero que no te preocupes que tú vas hacia el camino de ser feliz y de estar en el verdadero amor energías de abundancia y energías de satisfacción después de que estabas en un periodo de pérdida alguno de ustedes tiene que elegir entre dos personas y parece que va a ser el tiempo decisivo y ese es el conflicto que se te puede presentar no veo que se te juntan las personas en el mismo lugar pero tu corazón te va a presionar para tu para tu elegir aquí veo algún tipo de situación o ofrecimiento este ofrecimiento es espiritual y esto es como para ayudarte a que se transforme tu vida viene un regalo espiritual aquí veo también como que algunos de ustedes pasaron por un periodo de transformación personal por algo que tiene que ver con un hijo y ahora te veo levantándote aquí está el sino de Aries Tauro el sino de Pisces Leo Scorpio Cáncer que sucede con el sino de Sagitario en el mes de Agosto veo que estás esperando pacientemente el poder avanzar algunos de ustedes esperando algo que tiene que ver con una persona que está a distancia esta persona viene o se comunica o algo así puede ser también que tú consigas una visa residencia o algo así algo que tiene que ver con viajes este es el sino de Cáncer veo distancia y tiempo divino que llega a ti también en el área de trabajo alguno de ustedes quiere ir a trabajar al extranjero o algo así parece que te va a salir ese permiso o ese contrato que es el sino de Sagitario hay una situación donde hay una sorpresa que viene por medio de una comunicación puede ser que alguien te sorprenda y se comunica contigo y te diga algo inesperado pero también puede ser que tú descubras una conversación que realmente te sorprende te confunde emocionalmente o te hace sentir mal esto puede ser una verdad que hacía mucho que lo veías venir que está el sino de Scorpio Libra Sagitario Acuarios veo que alguno de ustedes alguien está provocando pleitos en una vivienda en una casa o puede ser que hay una gota que derrame el vaso en una vivienda o en una casa o en una familia sales como de una deuda de una alguno de ustedes paga una casa veo que estabas esperando buenas noticias de un contrato las recibes aquí está el sino de Leo y Virgo y veo pacientemente un contrato hacia Sagitario una claridad también y una gran alegría también alguno de ustedes como que sale de algún tipo de duda que tenían que te atormentaba y llega como por fin la paz a ti lo cual es muy bueno Sagitario ¿qué pasa con Sagitario en agosto en el área de la salud? Veo como que para algunos de ustedes había un problema puede ser con tu pareja íntimo y se resuelve y también puede ser que alguien tenga una cirugía en los partes en los ovarios o algo así o sea una cirugía en las mamas y veo que le sale bien veo que hay una situación donde es posible que consigas un dinero para resolver algo de salud o hay un familiar que por fin vuelve a casa después de haber estado interno en el área del dinero para Sagitario agosto veo que hay un sueño que se te hace realidad o alguien te hace un ofrecimiento en línea también puede ser que alguno de ustedes va a trabajar en línea desde su casa veo que hay una situación donde alguien te envidia algún tipo de éxito que vas a tener tú o no te deja progresar en el área de trabajo y tú te vas para otro puede ser que alguno de ustedes tiene una demanda laboral y está parado por ahora pero esto como que va a tener conclusión en agosto o se sale de ese problema en agosto en el área del amor las personas que están casadas o comprometidas veo una celebración o reunión veo que sales como de un estrés puede ser con el papá de tus hijos es posible que haya una lección en la relación también veo como que tu persona no te suelta ni tú tampoco veo comunicación alguno de ustedes va a hacer un viaje con su pareja veo que hay una situación que te va a sorprender y puede ser que esta persona cambia la relación parece que estaba dañada o que había problemas y como que hay alguna reintegración o hay amor todavía y lo reconocen relaciones complicadas o separación en cuanto a contacto cero veo otras personas envueltas veo que llega la paz hacia ti tú te das cuenta de que alguien solo quería jugar contigo y sales de esto veo que algunos de ustedes simplemente tienen un nuevo comienzo en otra parte o sueltan a alguien directamente veo como que hay algo que tú sientes que no es justo y ves mucha claridad es posible que el enfoque principal que tengas sea trabajo y que te enfoques en otras cosas los solteros solteros aquí veo como alguien que no conoces que va que va a llegar y es alguien espiritual y viene directamente hacia ti una unión espiritual para alguno de ustedes muy bonita te va a impactar qué consejo hay para Sagitario vive en verdad aprovecha un contrato que llega se va a hacer justicia no te preocupes vas a estar sólido enfócate en solidez aquí veo que hay mucho miedo que tienes o puede ser que pases por momentos de temor pero me dicen no te preocupes es confusión tú vas a tener victoria o éxito hay señales que te van a estar guiando para que aprendas a saber cuando decir que sí y que no y tú vas a tomar acción en el mes de agosto te van a ayudar a tomar acción me gusta mucho el despliegue de las alas y la luz que vas a ver y me gusta mucho el despliegue de las alas del arcángel que te acompaña el arcángel que te guía el arcángel Ariel aquí veo Sagitario que tienes que avanzar sin temor y hay un desenlace favorable para ti el arcángel Miguel quiere que sepas que tu situación está arreglada las personas que tienen relación de almas gemelas llama o almas gemelas veo como que hay un reconocimiento de esta persona hay una transformación o esta persona pasa por un gran cambio veo que alguno de ustedes va a enterarse que esta persona tuvo algún tipo de gran evento en su vida esto puede ser una pérdida o puede ser que se separó de alguien o algo así veo que hay potencial y esta persona quiere como que tiene efecto espejo contigo y te observa en los medios sociales veo que hay un gran paso que vas a dar en Augusto préstale mucha atención a las cosas que tienes que aceptar que no puedes cambiar hay cosas que no son para ti que serán removidas de tu vida relájate y déjate llevar en el mes de agosto te va a llegar mucha fuerza y vas a sentirte con mucho potencial traiciones para algunos de ustedes que son descubiertas y eso te va a llevar a libertad o a liberarte veo que te piden que no tomes migajas de nadie y hay una persona que no quiere cambiar que hay que simplemente soltar veo mucha transformación emocional y también hay una situación sagitaria donde tú vas a poder respirar y decir por fin me siento feliz me siento bien soy feliz o estoy feliz muchas bendiciones sagitario muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma otra recuerda que te acompaña el arcángel Daniel arcángel Miguel para guiarte y también para protegerte para que despliegue tus alas te acompaña el número 12 hay muchas situaciones transformativas finales nuevos comienzos para ti rompimientos de karmas los números de la suerte para ti son el 51 el 17 el 22 el número 12 el número 1 y el número 53 y muchas bendiciones y yo espero haberte ayudado de alguna forma otra por favor dale me gusta comparte suscríbete y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos a ver elisa calderón garcía cuando podrá ver a su hija yo veo una reunión entre ustedes y veo como que te la ocultan personas malas puede ser que le hayan dicho una mentira ella de ti que tú no estás con vida o algo así porque eso es extraño porque lo que me dicen es que te la ocultan y yo veo que va a haber una reunión pero no ahora mismo y puede ser que pase un tiempo unos años es posible que alguien le diga la verdad luego a ella le están mintiendo acerca de algo que tiene que ver contigo y ella te va a buscar a ti lo que indica que ya ella va a estar grande y va a querer ver a su madre lo cual es muy triste te veo deprimida y yo veo una situación donde alguien dice que alguien murió vamos a ver otra persona Ana Ventura si va a tener su propia casa si veo competencia o un poco de bloqueos pero te veo saliendo de algo pesado lo cual es bueno y te veo empezando algo nuevo esto puede ser saliendo de la forma en la que consigues dinero o aplicando tu suerte y si veo que vas a poder tener tu casa Andrea Giraldo como le va a ir en su negocio bien veo mucha comunicación o referencias acerca de tu negocio o personas hablan bien de ti y eso es bueno vamos a ver alguien más Natalia Quintero si va a tener independencia económica te veo muy cansada pero veo que viene una oportunidad hacia ti puede ser que tú pierdas algo o tú sientas como algo que tiene que ver con trabajo o deudas te agobie pero si veo que sales de los problemas porque tienes una nueva oportunidad y te veo como creciendo espiritualmente Cristian Zúñiga si su expareja regresa no yo veo que esta persona no te conviene tampoco Sandra Gama quiere saber si viene una unión de convivencia con la persona que tú quieres yo veo problemas y veo hijos que tiene esa persona en otra parte algún tipo de situación y abandono puede ser que esta persona entre y sale de tu vida sin ningún tipo de estabilidad y te piden que te alejes por favor si veo contacto si veo interacción pero también veo como que te abandona o te da la espalda y vamos a ver Graciela Cabrera si va a cambiar en lo económico veo independencia y veo como que alguien celebra verte mal lo cual deberías limpiar tu energía pero lo bueno es que tienes una independencia económica mejoría pregunta no contestada quiere saber si su pareja tiene alguien más o tiene un hijo en la calle o algo así yo veo que hay algo que no está bien con esta persona o injusto y veo que estás en espera para dejarle si hay alguien más en la vida de esta persona y parece que le vas a descubrir vamos a ver alguien más Adliguso Guzmán si se va a casar con su alma gemela yo te veo encerrado veo alguna oposición en esta situación o quien tú piensas que es tu alma gemela veo mucho pensar en lo mismo una y otra vez ahora bien veo que hay una situación donde esta persona algo pasa en tu vida y es como inestabilidad y luego te veo en paz y estable si te veo en compañía de una pareja y como en tranquilidad la persona parece que tú tienes en mente no es la persona que viene para ti Yesenia Escobar si se termina su mala suerte nunca lo si lo declaras así nunca va a ser estás admitiendo que tienes mala suerte no lo hagas yo veo que hay una situación de ayuda que viene hacia ti pídele al arcángel Miguel Liberación y no repitas nunca más que tú tienes mala suerte esas son energías que uno atrae mucho a la vida María Blanco quiere saber qué significa el número 777 soñarse o verlo mucho son transformaciones espirituales y crecimiento espiritual estar cerca en alineamiento a tu espiritualidad el número 7 es de crecimiento en esa área en cuanto a sueños y numerología Ana María Pineli si va a formar una pareja con una persona estable parece que sí tienes que soltar el pasado porque viene algo muy bonito hacia ti veo como que hay algo que en tu vida terminó que simplemente hay que soltarlo emocionalmente y si veo una pareja que viene a ti Silvia Martínez la paz que necesita es su trabajo sí veo que lo vas a tener te veo mejor muy mejor viene mejoría hacia ti Silvia Jessica Jessica de la torre si va a tener otro bebé pregunta no contestada parece que sí un nuevo inicio sí te veo con un bebé te veo con un nuevo comienzo en esa área muy satisfecha Sagitario muchas bendiciones muchas gracias espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete bye bye suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y activa las notificaciones